La casa de los famosos 4. Se menciona que el gran anuncio de hoy, en donde un participante será sacado de la casa, no es por una eliminación, sino por un intercambio, y sería para la divasa. Antes de continuar, suscríbete y activa las notificaciones. Aparentemente, en tiempo real se está llevando a cabo la casa de los famosos versión Colombia. Y como recordaremos, en el caso de Dania, de la temporada número 3, ella fue directamente de intercambio a Brasil, así que se ha dicho que el día de hoy pasaría exactamente lo mismo. Un participante como tal no sería eliminado, pero sí dejaría la casa. Y todo parece indicar que sería nada más ni nada menos que la divasa. Él tendría que tomar la decisión, si se queda o se va, de la competencia directamente a Colombia. Cabe destacar que con esto se espera, obviamente, un aumento de rating, precisamente porque quieren revivir lo que pasó con Dania en la temporada número 3, en donde prácticamente se viralizó el intercambio. Así que dime, ¿tú qué opinas de todo esto? ¿Crees que la divasa es el personaje en cuestión correcto para hacer este intercambio, o crees que deberían llevarse a otro elemento? Déjame tu opinión en los comentarios, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún próximo video. Hasta luego.